Aquí estamos en el Mercado de Soberedad de Botán Mejor conocidos como Fleet Market Toami O Mercado de Soberedad Tenemos Antofito Mexicano Agarra rápido porque ya tira Qué guauía Tienes lojada que agarré Ay, mírate, no te mire Estamos como a unos 5 minutos de la línea Hay que reaccionar San Diego y Tijuana Se encuentra un poco de todo ¿Por qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.